Bájalo mami, bájalo mami, muévelo mami, que lo que mami, baila la la la, wine your ways for me, let me taste mami, que lo que mami, baila la la la, baila la la la, para allá, ya, pongo el hueso algo más chuape, sin miedo no te tapes, que quiero ver lo grande y lo duro que te se escape, si escupe como bate, lo esquivo y tiro un llave, y si lo haces como baila, creo que me voy a tapar, y muévela, 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 para darle poli, dale y saca candela, pero muévela, 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 dame fuego para prenderla, marianela, dale lento que se queme, poco a poquito, dale hasta abajo, así mismo bien suavecito, pega y toma, tú sabes que no me quito, pero si te pillo de ti, ay bendita, dímelo mami, que ay ay, mueve lo que te dio tu baile, ay,